Te presento a Willy. Feliz de ver a tu pupilo. Bueno, mi pupilo me puede dar clase a mí, quiero que lo sepas, porque canta que es espectacular. ¿Qué tal te va en Colombia? Eso es lo bueno de los pupilos, que canten mejor que el maestro. Desde luego. Pero mira, que sepas que ha llegado a la final en mi equipo, en La Voz de México, y ha elegido una canción tuya, como broche de oro. Para participar en la final. El año pasado me tocó hacer en La Voz Colombia también, igual que este año. El año pasado ganamos, y en un momento dado me va a extrañar por la canción protagonista, digamos, de la temporada. Entonces, yo te auguro con esto, querido Willy, que la gente va a estar clara en por quién va a votar, y yo espero que se lleven por lo que hay aquí. Así es. Estamos eligiendo La Voz México. Entonces, yo creo que tú, que has sido un muchacho que ha estado aquí durante ya un buen tiempo, ya eres mexicano. Seguro. Y si la gente te quiere como tal. Seguro, llamo México, la verdad. La gente te quiere como tal. Y yo invito a votar por mi gallo, este es el gallo mío, que me va a extrañar, ¿ok? Me va a extrañar. Viva México. Viva México. Vamos a cantar con David.